Muy buenos días. Primero, agradecerle a todas las personas que están rezando por el Padre Nicolás y los chicos que están misionando en Ayolas, Paraguay. Ha enviado algunas fotos, las ha subido al estado de WhatsApp. Esto de la tecnología a mí me mata, no lo puedo negar. Pero de casualidad las encontré, porque soy un poco bruto para estas cosas y justo se me ocurrió fijarme, justo recién había subido unas cuantas fotos. Están haciendo un trabajo muy lindo. Están haciendo los chicos y él, y la verdad que se los veo muy felices y por eso les sigo pidiendo la oración por ello, porque la misión dura hasta el 20 o 21 de acá de este mes de julio. Y por eso, al no estar él, se reducen un poquito las misas de este fin de semana. Hoy es importante tenerlo en cuenta por dos razones. Primero, por la celebración de San Benito. Vieron que ahora se ha puesto de moda San Benito, de llevar la medalla, que tiene esta especie de conjuro o esta especie de expulsar al demonio o todo mal. Y justamente tiene una serie de iniciales alrededor de la medalla y comienza con el Bada Retro Satanás, que significa ve detrás de mi Satanás. Pero justamente, por un lado, ve detrás de mi Satanás son las palabras de Jesús. Y esas palabras de Jesús que nos quieren conducir a ir junto con él. Si nosotros vamos junto con él, el diablo siempre va a ir detrás. Nunca va a ir junto con nosotros. Si nosotros nos alejamos de Jesús, pues bien, entonces quedamos expuestos a que nos pegue un zarpazo y nos pueda hacer caer en cosas que a lo mejor no nos gustaría caer. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Pero también, como es once, la misa va a ser en San Carlos Sud a las veinte horas, pidiendo especialmente por todos nuestros enfermos. Por un lado, es decir, para pedir por su salud. Por otro lado, para pedir que les ayude a asumir y a llevar adelante su enfermedad y a descubrir la enfermedad también como un medio que los puede acercar a Jesús. Y que justamente los puede acercar a la vida, los puede acercar a vivir felices y los puede acercar justamente a descubrir el sentido de su propia vida. Por eso es importante tener en cuenta esta misa que es tan importante todos los once a las veinte horas en San Carlos Sud. El día sábado y domingo, escuchen con atención, escuchen con atención porque después van a decir, oye, pero a mí no me avisaron. Hay un cartel en la puerta que dice los horarios de la misa y ya se les dijo, bueno, lean los carteles y lean los avisos del boletín o del boletín electrónico. Este sábado va a haber misa a las dieciocho horas en San Carlos Norte y a las diecinueve y treinta en Gessler. Por lo tanto, no va a haber misa en la parroquia de diecinueve y treinta. ¿Y por qué? Porque no hay cura, hombre. Es muy simple. No hay cura. Entonces, hay uno solo y como uno no se puede dividir en dos, entonces no va a haber misa de diecinueve y treinta en la parroquia. Yo me podría dividir en dos. Sacaría dos Daniel de cincuenta y tres kilos cada uno. Sería realmente flaquito, flaquito. Pero no se puede, no funciona con la mitad. Entonces, y el día domingo no hay misa de ocho y treinta. Hay misa de nueve horas en San Carlos Sur, diez treinta en Estación Matilde, dieciocho y treinta en San José Obrero y veinte horas en la parroquia San Carlos Borromeo. Y para que se vayan preparando, el viernes diecinueve, la misa en honor a San Expedito, a las veinte horas. Otro aviso parroquial, por ahora no hay. Estamos de vacaciones. Ah, sí, un detalle. El martes dieciséis, que es el día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de nuestros mares argentinos, patrona de todas las personas porque rescata todas las almas del purgatorio. Es decir, y una gran advocación hermosísima para tenerla en cuenta. La misa va a ser el martes dieciséis a las dieciocho horas. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos.